A la 1, 2, sublime a 3 soles Barato Sublime en medio del mar a 3 soles Ay, se ha avanzado Y tendremos que llegar hasta el kilómetro 57 de la Panamericana Sur Si no sabes cómo llegar, sobre todo en transporte público Puedes dejarme tu pregunta dentro de los comentarios Luego, al llegar al puente Pucuzana Doblamos hacia la derecha Y en 10 minutos ya estaremos en el malecón En el balneario de Pucuzana Y con acceso a sus playas Y siguiendo con la ruta playera Hoy estoy en Pucuzana Ahora en el 2024 Vamos a ver qué tal está Ya saben que hay varias opciones para hacer aquí Juegos acuáticos Paso en boto, en lancha Irse a diferentes playas como la Naplo Entre otras Bueno, no voy a adelantar mucho Sino que acompáñenme hasta el final del video Ya me dices que media hora dura el paseo Hay de media hora y de una hora El de media hora es para dar la vuelta a la isla Van a ver los lobos, las aves Si quieren el de una hora El de una hora es más que todo También para que se metan al agua Le doy el chaleco ¿Y cuál está el precio? No, de una hora sí salga ¿Cuánto? De una hora te pones 80 Pero sí, te doy escalera, te doy chaleco Para que se metan al mar Es el que dice 50 minutos, ¿no? Sí, una hora Van a ver los lobos marinos, las aves Ayúdenme Ayúdenme No comentáis con los marinos Desde acá es el terminal pesquero Ahí están apestados todo el año Ahorita lo que están viendo es de los peritos La casa sí, la casa es comparada a otras temporadas Las otras temporadas sí están más caras Ah ¿Y ahí se puede entrar? No, ese de ahí está escribado Antiguamente funcionaba como un restaurante hospedaje Pero está abandonado como 20 años ya Pero nadie la pide, ¿no? No, es que el dueño falleció Y lo que lo heredaron los hijos Y los hijos lo están vendiendo Pero nadie, como la ven así Nadie lo quiere encontrar Para dar la cúlita Ah, sí, pues levanta Y ahora sí, aquí empieza lo bueno, ¿no? ¡Hala! Ahí está marea alta Ahí está, falta equilibrio acá Está mucho empatada desde el bote ¡Piñaga en la Fear Weississississississississississississississississississ ¡Listie está mirando! ¡Listie está muerto! No hay anusias Él está evacuando ¿Mi hijo estuvo rescuido? Sí, obvio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!